Hasta ahora solo nos hemos enfocado en nosotros, en cómo vernos bien, cómo alcanzar la gloria. Mientras más leía este libro, más entendía que no es sobre nosotros. No estamos aquí para tener gloria, dinero y morir. La Biblia dice que Dios nos puso aquí para Él, para honrarlo. Jesús dijo que lo más importante que hay en la vida es amar a Dios con todo lo que eres y amar a otros como a ti. Si ganamos cada juego y nos falta eso, no fue nada. El fútbol no significa nada. Les presentaré una nueva filosofía de equipo. Creo que el fútbol es una de las herramientas para honrar a Dios. ¿Entonces cree que a Dios le importa el fútbol? Creo que le importa su fe. Le importa dónde está su corazón. Si tienen fe en el campo de fútbol, a Dios le importa el fútbol porque le importan ustedes. Envió a su hijo a que muriera por nosotros para vivir por él. Por eso estamos aquí. Pero chicos, no solo en el campo de fútbol. Tenemos que honrarlo siempre en nuestras relaciones, en el respeto a la autoridad, en el salón de clases y cuando navegan en la red en su casa. Quiero que Dios bendiga tanto a este equipo, que la gente hable de lo que hizo. Pero tenemos que darle lo mejor en cada área. Y si ganamos, lo alabamos. Y si perdemos, lo alabamos. Sea lo que sea. Lo honraremos con nuestras acciones y actitud. Yo les pregunto, ¿para qué están viviendo? He decidido darle a Dios todo lo que tengo. A Él le dejo los marcadores. Quiero saber si están conmigo.